Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer dos juegos de mesa, uno se llama Rumi y el otro se llama 31. No sé si ya los han jugado, si no les voy a dejar las reglas del juego en el blog. Recuerden que en el blog es blogdetallefemenino.com Este es un excelente juego para ahorita que estamos en época navideña, que no tenemos muchas cosas que hacer. Y pues a veces estos juegos son un poquito caros, pero les voy a dar una forma económica y muy padre para regalar esta navidad. Vamos a reutilizar cajas, por ejemplo estas son cajas de chocolates. Vamos a reutilizar cajas para hacer nuestros juegos. Este ya tiene los números pintados y de un lado tengo mis fichas doradas y del otro lado tengo mis fichas azules. Déjenles muestro. Este es un juego bastante divertido, es un juego de estrategia. Donde básicamente uno va poniendo las fichas en los números. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo, empiezo con la ficha en cualquier número que yo quiera y digo 2, por ejemplo. El que sigue empieza con la ficha azul y va sumando los números que se van juntando. Por ejemplo, el que sigue sería 5. ¿Cuál es el chiste de este juego? Que no nos pasemos el 31. Que lleguemos al 31 o menos, pero que no nos pasemos. Entonces aquí ya llevamos 5. Y por ejemplo, si aquí ponemos un 4, ya llevamos 9. Un 1 ya llevamos 10. Un 4 otra vez, ya llevamos 14. Un 1 llevamos 15. Un 2 llevamos 17. Un 3 llevamos 15. Llevamos 20. ¿No? 20, 24. 26. 29. Y entonces, para llegar al 31, dado que es el 29, 30, 31. Necesitaríamos un 2. ¿De acuerdo? Y la siguiente persona, dado que no puede tener ningún número arriba de 31, pues ganan las azules y no las doradas. ¿De acuerdo? Así se juega este juego. ¿Quieren saber cómo lo hice? Pues entonces, en un momentito más les pongo el video. Es un juego muy fácil de hacer. Solamente necesitamos un tablero, necesitamos fichas. Pueden hacerlo incluso con fichas de refresco, con lo que ustedes gusten. Entonces, déjenme les enseño cómo hice yo este juego. Voy a transformar una caja de chocolates. Bueno, 3 cajas de chocolates. Ya están vacías. En 3 juegos de mesa. Y les voy a enseñar cómo. Primero voy a sacar las cajas que están en el centro. Parecen como unos libros. Están muy padres. Y voy a desarmar completamente esta. Es bastante fácil. La voy a desarmar porque la voy a forrar de nuevo para que no se vea la marca de chocolates y demás. Y que quede toda uniforme. Voy a desarmarla. Voy a forrarla. Y les muestro cómo queda. Esta idea la pueden llevar a cabo con cajas de chocolate, de cereal, con cajas en buen estado. Sobre todo si tienen esta parte por dentro blanca. Son perfectas porque vamos a pintar en ellas. Entonces, dejen la desarmo y la forro para que vean cómo se ve. Bien, ya la forré. Les voy a mostrar cómo se va a ver. Utilicé un poco de cartoncillo para forrarla. Voy a volver a rearmarla. Para que vean cómo se va a ver completamente armada. El cartoncillo que utiliza es azul. Porque todos los juegos van a ser temáticos. Van a ser azul con dorado. Y entonces ya tengo mi caja forrada. Y ahora vamos a pasar con las cajas interiores donde van a estar cada uno de los juegos. ¿Sí? Vamos a pasar a las cajas interiores para que vean cómo están los juegos. Bien, voy a empezar con esta amarilla. Lo primero que hay que hacer es despegarla con mucho cuidado. Vamos a abrirla completamente. Vamos a asegurarnos de qué lado está pegada. Es de este. Vamos a despegarla con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Una vez que ya la tenemos despegada, la abrimos completamente. Nos va a quedar así. Lo importante es esta parte blanca porque aquí vamos a dibujar tableros de juegos. ¿Sí? Entonces es bien importante que las cajas que escojamos sean blancas por dentro. Y cuando las rearmamos, solamente dejamos el tablero por fuera de esta forma, ¿sí? Entonces, ya abierta, vamos a pintar aquí el tablero de juego. El juego que vamos a hacer, el primer juego que vamos a hacer se llama 31. Y para ello necesitamos fichas. Pueden utilizar tapas de portillas de plástico, pueden utilizar, yo estoy utilizando estas fichas de serrín comprimido. Tenía varias para una manualidad que hice y me sobraron estas, pero pueden utilizar varias cosas, lo que tengan a la mano. Hay pedacitos de cartón recortados en círculos, pueden utilizar fichas del tamaño que sea y de preferencia que se puedan manipular bien con los dedos para que puedan agarrarlas y ponerlas en diferentes lugares. Entonces, vamos a pintarlas, vamos a necesitar alrededor de 24 fichas, 12 de un color y 12 de otro color, ¿bien? Bien, aquí ya las tengo pintadas, pinté doradas y azules, vamos a dejar que se sequen un poquito y en lo que se secan voy a hacer mi tablero. Bien, el tablero de este juego, este juego se llama 31, necesita un tablero de fichas que van a ser alrededor de 4 filas por 6 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, tomemos la medida de nuestra caja para decidir dónde van a ir las líneas. En este caso mide 24 centímetros, entonces vamos a hacer 6 por 4, 24, vamos a hacer filas de 4 centímetros. Aquí ya tenemos hecha nuestra cuadrícula, la he marcado con plumón y ahora le voy a poner números del 1 al 4 y voy a poner 6 veces el 1, 6 veces el 2, 6 veces el 3 y 6 veces el 4. Y voy a marcar de un lado el azul y de un lado el dorado para poder meter en ambos lados las fichas. Aquí tenemos los números, ya tenemos pintadas nuestras tapas y vamos a utilizar una pistola de silicón caliente para colocar un tope en el centro de nuestra caja. Vamos a colocar un tope para que no se vayan a revolver las fichas de un tono y de otro. Entonces primero vamos a utilizar nuestra pistola para hacer la barrera o el tope. En este caso va a ser cartón, vamos a colocarlo en el centro. Vamos a ir cerrando la caja en torno al tope. Eso finalmente cuando metamos las fichas de un lado doradas y del otro lado azules, va a evitar que se mezclen y que cada jugador tenga sus fichas. Finalmente cerramos la caja. Cerramos la caja con un poquito más de silicón. Y para que no se note esta parte donde está quedando la pestaña esta, vamos a utilizar cartulina de un color, el que a nosotros nos guste. Bien, una vez cerrada la caja, vamos a meter de un lado nuestras fichas doradas. Y del otro lado nuestras fichas azules. Ya tengo mis juegos de mesa listos. Ya tengo el 31 y el roomie. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar las reglas del juego. En el 31 las voy a pegar aquí atrás. Son poquitas palabras. Es un juego bastante sencillo. Entonces solamente lo voy a pegar aquí atrás. Con un poco de pegamento en barra. En el caso del roomie, dado que tiene un poquito más de instrucciones, las voy a meter dentro de la caja. Entonces vamos a terminar de pegar las reglas y les muestro cómo se ve. Bien, miren, aquí tenemos otra versión del 31. Es también otra caja de galletas o otra cajita que hicimos exactamente lo mismo. Solamente que de este lado hay fichas rojas y del otro lado hay fichas doradas. Entonces los invito a que utilicen su imaginación. Les recomiendo que utilicen cajas de galletas o cereal. Que esté por dentro blanco para que cuando las volten puedan poner el tablero sin ningún problema. Los invito a que me sigan en blogdetallefemenino.com De acuerdo, en YouTube, en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Espero que esta manualidad les haya gustado. Espero que este juego de mesa les guste también mucho. Por eso, los invito a que utilicen su imaginación. No gasten mucho. Estamos en una temporada un poco complicada. Entonces los invito a que no gasten mucho. Los invito a que queden en casa. A que compartan con los que tienen cerca. Si todavía tienen la posibilidad de tener familia cercana. Pues los invito a que compartan un tiempo juntos. Y pues este juego es muy entretenido. Y si encuentran la estrategia de cómo ganar la mayoría de las veces. Créanme. Todavía va a ser más entretenido. Les voy a dar un tip. Este juego es. Tiene una estrategia. Tiene una manera. En que de alguna manera. Así como en el juego del gato. Quienes lo jueguen. Hay una manera en que en el juego del gato. Puedes de alguna manera asegurar. La victoria. Entonces. Este juego también es de estrategia. Y puede de alguna manera. Puedes asegurar una victoria. Si llevas a tu. A tu. A tu. Encante. A cierto. Cierto punto. Así los voy a dejar. Pero pues va a ser un juego bastante interesante. Espero que les guste. Saludos. Suerten sus proyectos. Gracias. Gracias.